¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo poder comprar una entrada en Teleticket.com.p Teleticket es una compañía peruana de venta y distribución de entradas fundada en Lima con operaciones en Perú. Es una de las primeras compañías en vender entradas a grandes eventos en este país. Así que chicos, hoy te voy a enseñar a cómo poder registrarnos dentro de Teleticket, cómo poder comprar una entrada para algún evento que quieras asistir y mucho más. Espero que te sea de mucha utilidad este video. Si es así, no olvides apoyarme con un super like y no te olvides de suscribirte a este canal para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Así que sin nada más que decir, vamos a iniciar con el tutorial. Bueno chicos, ya nos encontramos por aquí en Teleticket.com.p Aquí lo pueden ver en la parte superior, el link de esta página web. Ya saben que lo van a poder encontrar aquí en la descripción de este video. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar una cuenta. O registrarnos dentro de esta plataforma. Para eso lo que tenemos que hacer es ubicarnos por aquí en la parte superior y dar clic donde dice Regístrate. De esta manera te va a mostrar por aquí esta otra ventana. Y aquí básicamente lo que tienes que hacer es colocar tus nombres. Ok. Luego colocas tus apellidos. Luego colocas por aquí un correo electrónico. Vale. Después colocas por aquí tu tipo de teléfono. Y después colocas por aquí lo que es tu número de celular en la parte inferior. Colocas tu número de esta manera. Una vez hecho eso, colocamos por aquí nuestro país. Ahí está. Y después seleccionas el departamento. Seleccionamos por acá Lima. De esta manera. Vale. Luego seleccionas el tipo de documento de identidad. En este caso es mi DNI. Si tienes tu carnet de extranjería o pasaporte, seleccionas por aquí la segunda opción. Y lo agregas aquí en la parte inferior. Yo voy a agregar mi documento nacional de identidad. Ok. Entonces vamos a colocar por aquí nuestro documento nacional de identidad. Ahí está. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar por aquí nuestro sexo. De esta manera. Luego vas a colocar tu fecha de nacimiento por aquí en la parte inferior. Colocamos el día, el mes y el año por aquí en la parte inferior. De esta manera. Luego vamos a colocar una contraseña. Luego marca por aquí este casillero. Estos dos en la parte inferior. Marca por aquí que no somos un robot. Y damos clic donde dice registrar. Una vez que ya te hayas registrado correctamente. Vas a dar clic donde dice ingresar. Aquí en la parte superior. Y aquí lo que tienes que hacer es colocar tu correo electrónico con el cual te has registrado. Y tu contraseña por aquí en la parte inferior. De esta manera. Luego marcas aquí que no somos un robot. Y da clic en ingresar. Y bien. Una vez que ya nos encontremos dentro de la plataforma. Con nuestra cuenta ingresada correctamente. Aquí lo puedes ver en la parte superior. Lo siguiente que tenemos que hacer. Es básicamente seleccionar el evento al cual vamos a asistir. Yo por ejemplo. El evento al cual voy a poder asistir. Es al evento de hombres que va a llegar a Lima, Perú. Por sus 40 aniversario. Este que pueden ver aquí en la parte superior. Entonces simplemente seleccionamos el evento. Una vez que ya nos encontramos por aquí. Lo que tenemos que hacer es básicamente ubicarnos por aquí en la parte inferior. Y te recomiendo que leas toda esta información muy importante. Acerca de los para poder asistir al evento que has podido seleccionar. Por ejemplo. Aquí en este evento. Me dicen que podrás nominar tu ticket. Desde 2 al 8 de junio del 2023. A las 12 de la tarde. Luego podrás descargarlo. La nominación se permitirá solo una vez. Sin excepciones. Te recomiendo que leas toda esta información. Yo por ejemplo ya lo leí. Ya me tomé el tiempo de poder leer toda esta información. Así que una vez que ya hayas leído toda esta información. Te vas a ubicar por aquí en la parte inferior. Y aquí vas a poder encontrarte con los precios de las entradas. El día de ayer empezaron las ventas de este concierto. Hubo un 30% de descuento con el banco BCP. El Banco Central del Perú. Y lástima que ya se agotaron. Aquí como pueden ver en la página oficial. Ya se agotaron lo que es en las zonas Platinum. Y en las zonas VIP. Solamente quedan en general. Pero en esta ocasión. Como nosotros queríamos ir a la zona VIP. Vamos a optar por solamente el 15% de descuento. Esta opción aún está disponible. ¿Vale? Entonces. Lo que vamos a hacer es seleccionar por aquí. BCP 15% de descuento. Esta información puede variar. Porque en otros eventos. No pueden ver descuentos. En esta ocasión. Por ejemplo. Si hubo descuento con el Banco Central del Perú. Así que hay que aprovechar esa oportunidad. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer. Es ingresar los 6 primeros dígitos de la tarjeta. En este caso del BCP. Ahí está. Lo colocamos de esta manera. Los 6 primeros dígitos. Y damos clic en continuar. Luego lo que tenemos que hacer es seleccionar por aquí. Lo que es la ubicación. Selecciona tu ubicación en el mapa. Platinum 500 soles. Y VIP 320.50. Entonces seleccionamos por aquí esta opción. Ahí está. Y aquí vamos a colocar la cantidad de entradas que vamos a comprar. Vamos a seleccionar 5 entradas. De esta manera. Damos clic en actualizar. Y aquí ya nos muestra el total de la cantidad que vamos a comprar. ¿Vale? Una vez hecho eso. Vamos a dar clic aquí en continuar. Y aquí nos dan algunas recomendaciones acerca de la entrada que hemos podido comprar. Así que una vez dicho eso. Damos clic aquí en continuar. Luego seleccionamos primeramente el documento. Si deseamos boleta o factura. Yo voy a seleccionar que quiero solamente boleta. Seleccionamos lo que es nuestro medio de pago. Yo lo voy a pagar con la tarjeta Visa. Y también puedes seleccionar por aquí Mastercard. ¿Vale? Voy a seleccionar Visa. Luego lo que tenemos que hacer es presionar por aquí en continuar. Marcamos por aquí estos dos casilleros. Para poder aceptar los términos y condiciones. Y política de privacidad. Y damos clic nuevamente en continuar. Luego nos va a mostrar por aquí esta otra ventana. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar la primera opción. Tarjeta de crédito y débito. Realiza tus pagos en cuotas o directo. Visa. ¿Vale? También lo puedes pagar con YAPES y seleccionamos por aquí la segunda opción. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar la primera opción y damos clic en continuar. Luego vas a colocar primeramente en este casillero lo que es tu tarjeta. Vamos a colocarlo de esta manera. Ahí está. Colocamos por aquí la fecha. Luego colocamos por aquí la fecha. El 11 del 26. Y el código CBB por aquí en la parte inferior. Colocamos por aquí nuestro nombre. Y nuestros apellidos por aquí en la parte inferior. Ahí está. Después vamos a colocar lo que es nuestro correo electrónico. Y una vez hecho eso, damos clic en pagar. Damos clic aquí en no gracias para que no guarde nuestra tarjeta en Google Chrome. Bueno, luego nos muestra por aquí esta ventana donde nos dice que el BCP se preocupa por tu seguridad. Vamos a seleccionar por qué método deseamos validar lo que es este pago por mensaje de texto o por correo electrónico. Yo lo voy a hacer por correo electrónico. ¿Vale? Seleccionamos y damos clic aquí en continuar. Y bueno, vamos a esperar a que nos llegue un mensaje, un código de autentificación a nuestro correo electrónico para que de esta manera podamos validar esa compra. Ok, entonces aquí como pueden ver ya estamos en nuestro correo electrónico. Y aquí en la sección de notificaciones puede observar que ya nos llegó por aquí el código de verificación. Vamos a copiar por aquí este código y lo pegamos por aquí en este recuadro. De esta manera. Una vez hecho eso, damos clic en ingresar. Y como pueden observar chicos, ya de esta manera hemos podido realizar la compra de las entradas. Tu compra se ha realizado con éxito. Aquí nos muestra por aquí información de la cuenta con nuestro DNI por aquí en la parte derecha. Y nos dice por aquí, recuerda que debes imprimir tus tickets para poder ingresar al evento. Entonces vamos a descargar por aquí los tickets. Y aquí como pueden apreciar, básicamente nos muestra las entradas que hemos podido comprar. Yo por ejemplo he podido comprar lo que es para Ropeo Santos, que viene el próximo año. Y también viene Hombre G para el próximo año. Así que básicamente aquí van a poder observar lo que son las entradas que han podido comprar. En este caso, como pueden apreciar, los documentos electrónicos aún están en proceso. Esto recuerde que va a depender de cada concierto. En caso del concierto de Hombre G, aún vamos a poder nominar nuestros tickets desde el 2 hasta el 8 de junio. Entonces hay que tomar eso en cuenta para poder validar lo que son nuestros documentos electrónicos. Y bueno chicos, por todo lo demás, ya el pago se ha procesado. Ya pueden ver por aquí lo que es el total que hemos podido pagar. Y así de esta manera es como vas a poder realizar compras a través de la plataforma teleticket.com.p Y bueno chicos, hasta aquí con este video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Ya sabes que si tienes alguna duda, alguna pregunta, lo puedes escribir aquí en los comentarios. Para poder ayudarte aquí con toda la comunidad. Y también no olvides por supuesto suscribirte a este canal. Activar esa campanita de notificaciones. Para que estés enterado de los próximos videos y nuevos tutoriales. que vamos a estar publicando aquí en nuestro canal. Mi nombre es Jesús Saúl y nos vemos en otro video aquí en Descargándolo. ¡Hasta luego! Visita nuestra nueva página web www.descargándolo.net y descarga los mejores programas, aplicaciones, juegos y mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!